El embarazo conlleva una responsabilidad, tanto sea para la mamá como para el bebé. ¿Cómo es la nutrición en esta etapa? Bien, en esta etapa es fundamental tener en cuenta que esa mamá tiene que estar bien nutrida para que ese bebé también lo esté. ¿Qué se recomienda? Tener una alimentación que sea saludable, que sea completa y que sea equilibrada. No cambia demasiado con respecto a lo que es una alimentación de una persona que no esté embarazada. Sí se pone hincapié en ciertos nutrientes, por ejemplo el tema del calcio, el tema del hierro. Pero más que nada en ese caso es para asegurarnos que ese bebé esté bien nutrido y que a la hora que nazca esa mamá no se quede con deficiencias. ¿Hay un peso determinado para aumentar en el embarazo? Depende del peso con el cual la mamá ingresa ese embarazo. Depende si está en bajo peso, depende si está en peso normal o depende si está en sobrepeso. Si está en peso normal lo que se recomienda aproximadamente es que esa mamá durante todo el embarazo aumente de 9 a 11 kilos. ¿Sí? Hasta finalizar el embarazo tiene que llegar a los 11 kilos. Si está en sobrepeso, obviamente que va a ser mucho menor el peso que tiene que aumentar. Aproximadamente son 6-7 kilos. No hay que hacer, o sea, una dieta restrictiva durante el embarazo. Por más que esa mamá tenga sobrepeso, no se hace dieta restrictiva porque no es el momento para hacer una dieta hipocalórica, es decir, para un descenso de peso porque ese bebé necesita estar bien nutrido, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se mantiene una dieta que sea saludable pero, digamos, tenemos que cubrir todos los requerimientos y todos los nutrientes sin llegar a cabo una dieta que sea restrictiva totalmente. O sea, que en este caso, más allá de no aumentar los 9 kilos, por ejemplo, no quiere decir que le esté faltando nutrientes al bebé. Exactamente. O sea, no es que, es un parámetro que uno toma como para tener un valor de referencia. Hay mamás que a lo mejor aumentan 8, hay mamás que a lo mejor aumentan 12, que no va a pasar nada, pero siempre se toma un valor de referencia de acuerdo a cómo arranca esa mamá. Y luego del embarazo, ¿qué pasa en la primera etapa del puerperio, digamos? Bien, empiezan con una desesperación terrible porque muchas empiezan a verse de que les queda esa panza como colgante, dicen, esto no se me va a ir más. Empiezan con la desesperación, vienen a consultar desesperada que no saben qué hacer. Siempre lo primero que hay que hacer es tranquilizarlas, decirles de que es un momento que hay que pasar, que no es que le va a quedar así, ¿sí? Y además de eso es brindarle la contención y ayudarlas a que tengan también una alimentación que sea saludable, que sea equilibrada y que tengan en cuenta que esa mamá les va a dar, digamos, lactancia materna por lo general y en caso que pueda. Entonces también tiene que estar bien nutrida, no hacer dietas restrictivas tampoco en este momento, para poder brindarle a ese bebé todos los nutrientes que necesita. Digamos que sin saltearnos ningún paso, se puede llevar una dieta balanceada, sana y cumplir todos los requerimientos. Exactamente, es lo ideal para el embarazo. Como recién te decía, el tema del sobrepeso no tiene que ser en el momento de me quedé embarazada, ya me pongo a dieta, o sea, obviamente uno si tiene una alimentación saludable y tiene un sobrepeso y venía comiendo mal, va a bajar de peso, o sea, indiscutiblemente. Lo que no se recomienda es que esa mamá, por ejemplo, se pase todo el día comiendo fruta o restringiendo comidas, o sea, no haciendo las cuatro comidas, solamente comiendo almuerzo y cena, como ha pasado casos, donde la mamá se restringe para bajar de peso y no aumentar tanto y no es el momento apropiado para hacerlo.